Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Block Farm o Blockverse, ya como queráis llamarlo y ya sabéis que últimamente estoy sacando menos contenido de lo que es este juego porque principalmente por una parte no están saliendo nuevas noticias ni cosas interesantes y tampoco me voy a forzar a sacar un vídeo que al final va a ser puro relleno y por otra parte tenemos que como sabéis el token sigue bajando, por lo tanto pues al final tenemos esta incertidumbre de que al final pues por lo menos ahora mismo lo que son rentabilidades en el juego estamos sacando las mínimas por así decirlo porque el token se ha ido bastante para abajo, sin embargo hoy han sacado una noticia bastante interesante y por la cual quiero comentarosla para que sepáis un poquito que están haciendo ahora mismo y de que está yendo todo esto, ¿vale? Tenemos por aquí el telegram oficial como siempre y nos comentan por una parte noticias de Block Farm que bueno, está bien tenerlas en cuenta pero no son tan importantes porque nos dicen que van a sacar el staking, muy bien, todo perfecto luego quieren sacar otra wireless para la versión 2 y probar nuevas funciones más adelante, esto también perfecto que lo tengamos en cuenta y por último dicen que quieren estabilizar la economía, no sé yo muy bien cómo piensan acabar estabilizando la economía al final yo creo que tienen que inyectar una liquidez y dejarla ahí fija porque para una parte pueden dar seguridad y por otra parte pues pueden asegurarse de que se van a estar pagando las recompensas que se vayan generando durante los próximos días y dicen que van a meter quema de tokens y alguna cosita más, no creo que con la quema de tokens ya al punto que estemos sea suficiente, tendrán que meter alguna cosa más si quieren recuperar todo esto y al final pues estas son las noticias que tenemos de Block Farm que como os digo no son tan importantes como las que os vengo a traer ahora mismo aquí abajo de Blockverse, ¿vale? que aquí por ejemplo yo ya estoy apuntando más a lo que es Blockverse, ver que van a sacar con todo esto que es el propio Block Farm que como no se pongan las pilas y hagan algo para resurgir el token por así decirlo está bastante jodida la cosa, ¿vale? para qué engañarnos luego tenemos lo que son las noticias de Blockverse que esto es lo que más me ha llamado la atención a mí por una parte porque tenemos en principio que van a sacar el token de Blockverse dentro de poco, ¿vale? que va a ser un token de gobernanza que va a servir para lo que es todo el metaverso, ¿vale? como sabéis van a sacar por así decirlo una página que funcione únicamente con los que son juegos de Block Farm y de sus desarrolladores, ¿vale? como el Ilde Fruifar que es el próximo que van a lanzar y va a servir para pagar lo que son transparencias dentro de este Blockverse y conseguir ítems exclusivos y NFTs, ¿vale? entonces suponemos que este nuevo token va a servir para comprar otras cosas en lo que viene siendo el entorno de Blockverse, ¿vale? para otros juegos o ya veremos exactamente para qué sirve pero están por sacarlo, ¿vale? entonces por esta parte como sabemos que es el token de gobernanza se supone que también nos va a servir para tener un poco de toma de decisión a la gente que holde una gran cantidad en cuanto a lo que es, pues cómo van a estar manteniendo todo el juego y poder dar sugerencias pero lo más importante que tenemos es que quieren lanzar un nuevo token si lo controlan como han acabado controlando este token estamos jodidos pero espero que hayan aprendido para así decirlo un poco de los errores que han estado cometiendo durante estos días y durante estas semanas con lo que es el juego y puedan crear un token que por lo menos sea más estable y conseguir una economía que sea sustentable para lo que son todos los juegos, ¿vale? veremos qué acaban haciendo con todo esto y si consiguen, pues al final con este Blockverse conseguir redimirse de los errores que han estado cometiendo con lo que es Block Farm, ¿vale? por otra parte tenemos que se va a realizar la preventa de Idle Fruit Farm, ¿vale? de lo que es el próximo juego que va a salir que dicen que va a ser en aproximadamente unas dos semanas no nos han dado fecha todavía pero se supone que va a ser en unas dos semanas la preventa de este juego y por otra parte tenemos la preventa de Blockverse, ¿vale? es decir, del token de Blockverse que se supone que va a servir para todas estas cosas que vamos a poder desarrollar en lo que es este nuevo metaverso, ¿vale? en torno a lo que es el mundo de Block Farm y se realizará esta semana que viene en principio, el domingo, dicen por aquí, si sale según lo previsto no nos están dando fechas claras, ¿vale? lo dejan todavía un poquito por el aire esto vemos que lo siguen haciendo como el primer día lo de dar datos a medias y dejar un poquito todo en el aire pero bueno, veremos al final cuando acaban saliendo estas dos preventas tanto de Lille Free Farm y del Blockverse y sobre todo veremos si con este token y con esto que quieren intentar hacer con lo que es el metaverso de Blockverse consiguen redimirse de sus errores y conseguir lanzar lo que son juegos a lo mejor un poquito más estables y que acaben funcionando con el tiempo o si siguen haciendo pues juegos parecidos a los de Block Farm que sí que sabemos que los primeros días de salida son bastante rentables como vemos por aquí y podemos sacarle algo de profit pero que luego poco a poco se va a ir desinflando lo que es la moneda y por lo tanto lo que es el juego entonces simplemente tener esto en cuenta puede ser que la sigan cagando esperemos que no sea el caso o puede que se marquen la épica y a lo mejor hagan como Coin to Fish que vimos una época en la que el juego estaba bastante mal ahora el token se ha hecho una pedazo de burrada de por no sé cuantros y está siendo un juego bastante rentable y que al final han conseguido salvarlo como yo digo y veremos si consiguen hacer algo parecido con lo que es este juego o si siguen cagándola monumentalmente lo dejamos ahí un poquito en el aire porque realmente no sabemos que va a pasar tanto con lo que es Block Farm que Block Farm parece que sí que ya está un poquito más pocho y que ya se van generando cada vez menos ingresos pero puede ser que con el nuevo Block ver si los nuevos juegos que van sacando sí que hayan aprendido sus errores manejen un nuevo sistema económico por lo menos distinto y lo hagan de una forma pues un poquito más inteligente y un poquito mejor para que sea más sustentable esperemos que sea así obviamente no sabemos cómo lo van a hacer porque no tenemos una bola mágica ni nada por el estilo yo simplemente os traigo aquí las noticias para que las tengáis en cuenta espero que hayáis entendido un poquito cómo va a funcionar todo esto que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós